Bueno, Alberto, voy a tirar el ramo para atrás a ver quién lo coge. Una, dos y tres. Uy. Hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo. Y aquí tenemos a Carolina Percebe, subiendo. ¿Qué oyes? Hoy soy Tormenta. Y yo soy Iron Man. Pero me voy a quitar esto porque no puedo más. Así. Y aquí tenemos una cajita de Japón Show que hacía como tres meses que no habría una. Esta vez Carolina va a ser mi acompañante en esta aventura. Estoy muy emocionada, me hace mucha ilusión compartir esto conmigo. Contigo. Como siempre ya sabéis que no sabemos qué es lo que hay dentro. Estoy aquí abriendo la caja en directo para todos vosotros. Venga va. Empezamos. Qué nervio. Qué bien. Sí, sí, sí. Me gusta. ¿Qué es? Estrellitas, lo pone aquí. ¿De? Rosas. Voy a asegurarme yo. Galletas. Ah. Es que es japonés, pero como de otra. Pero que de nuevo. Claro. Sabor a la tarta de fresas. Ay, mira qué bien. Me encanta esa serie, por cierto. Uy, huele el banco a fresa. Son como jumpers. Sí, son como los jumpers. Tres, dos, uno y. Sabe mogollón a fresa, pero me gusta. Hay que puntuar, ¿no? Así va el rollo. Sí. Vale, pues que estas estrellas crucen la pasarela, ¿eh? Por uno por mí, un siete. Un siete y medio. Venga, más generoso. He visto un paquete de aire. ¡Oh! ¡Qué bueno! Calitas de pollo. Sí, sí, sí. ¡Qué bueno! Tormenta entre los dos, que no pueden ser. ¡Ay! ¡Ah, mira! ¡Uh! ¡Te he lichado! ¡Uh, cómo huele a pollo! ¡Huela a pollo! ¡Uh! Oye, con tus poderes has hecho que la bolsa no explotarse. Es que no me gusta usarlos para cosas como comer, pero... ¡Qué no! Son leyes de toda la vida. Onduladas. Pero onduladas. ¡Ah, me gusta mucho! A mí es que las patatas me flipan, cualquiera. ¡A mí también! ¡Uh, pica un poquito! Me gusta mucho igual. ¡Oh! ¡Chame! Es que al principio no pica, entonces me confunde y como más. Pero... Pausa dramática, compensa. ¡Guau! ¡Tormenta! ¡Qué sutil eres! Así soy. ¡Qué ves con mucha delicadeza! Ocho y medio. Yo igual. ¡Es tu mano! ¡Ay! ¡Capli, co, cot! Lo entiendo todo. Ah, por detrás muchísimo más. Lo entiendo en cada... ¡Uy! Es pequeño, ¿no? Sí, pero la caja es cuqui. Y dentro están las galletitas estas. ¡Mira chula! Chocolate y fresa. Ahora se nota la fresa. Es que tarda mogollón. Se llama más al chocolate, muchísimo más. ¿Me gusta el rebustillo este a fresa al final? Yo le pondré un 6 y medio. Yo un 6. Y tan salty. ¿Qué? Chocolate, sí. Pero salado. Yo es que no soy nada de mezclar. Yo un poco sí, ¿eh? No te creas. Esto es como unas galletitas, pero con chocolate dentro. Es una mezcla un poco extraña porque... Y con sal por fuera. A ver qué tal. Salado. Dulce. Ahora. ¡Qué movida! Está bueno. Sí. Tiene esto que engancha, yo creo. Sí. No sabe mucho a la chocolate tampoco. Me ha gustado. Te doy un 6,75. O sea, que no está para 7, pero no está para 6. Yo, venga, un 7. Joder, tú eres mucho más generoso que yo. Pero es un poco risco. Ya, sí. Ahora, usando tus poderes, puedes elegir tu comida favorita. Inténtalo. Usa tus poderes para elegir lo mejor. ¡Guau! ¡Hala onda azúcar! Eso va a ser tu comida favorita hoy. ¡Ah, mira! Pues me parece muy bien. Estoy muy de acuerdo con mis poderes. Sandía, piña y plátano. Piña barra coco. Mira, pone cero grasas, cero todo. Esto es natural, chicos. Sí. Lo cogieron de un árbol. ¡Hala! ¿Y esto? Escúchame, no, no, no. Es que esto venía por separado y tus poderes han hecho que se juntase. Se ha hecho todo una pieza ahora, por culpa. Es que a veces no lo controlo. Sí. Me he pasado. Lo siento. Me he concentrado demasiado. Te quito un canso. Yo quiero el de melón. ¡Ah! Yo quiero probar el de melón, ¿no? Bueno, voy a probar todo. ¿Está bueno? O sea, es sandía. Es sandía, ¿no? Ah, bueno, sí. Había piña y coco y aparte plátano. Plátano y piña y coco. Pues no es nada coherente el color. Eso te lo tengo que decir. Está todo bueno. O sea, además está plátano, ¿eh? Pues sí, ¿eh? Mis poderes son muy coherentes. Los colores regula. ¡Qué bueno, ¿eh? Mira que yo no soy de dulce, pero está bueno. Ahora voy a elegir yo, ¿vale? Voy con mi escudo. Con tu escudo súper coherente de Capitán América. Oye. Ah, no, no. Cada uno que sea súper es lo que quiera, ¿eh? A ver, resulta que mi compañero de piso Capitán América se ha ido y me ha dicho que se lo puedo coger para hacer el vídeo. A mí me parece bien, ¿eh? ¿Qué te interesa mucho? Hombre, si quería comer en plan película, ¿sabes? ¿Qué te gusta? A ver. La cara ha sido igual. Yo soy más de salado. A ver, me encantan las Pringles porque yo soy de salado máximo. Pero justamente estas Pringles de esta vez son de miel. Miel da. Da un poco. Ay, sabe a salsa agridulce. Total. Total. Ah, pues me parece muy bien. A mí también. A mí me gusta. Yo no lo sé. Está bueno y sin duda engancha. Pero para ser Pringles me esperaba más. Porque Pringles tiene listón muy alto. Ah, miel y mostaza. Ya no hemos leído. Eso sabe más. Miel y mostaza, claro. Es que eso sabe más. Un 8. Y un 7. ¿Eh, Cristo? Ya no soy yo, ¿eh? Ahora vamos a hacer un concurso que hacen mucho los superhéroes. ¿El Superhéroes Challenge? Sí, ¿te acuerdas? Hombre. Te vas a poner como de espaldas. ¿Pero te acuerdas, no? Sí, sí, pero igual yo jugaba a otra manera. Porque cada uno en su casa juega diferente al Superhéroes Challenge. Te pones como de espaldas, yo te doy algo sin saber tú el sabor. Y si te gusta, te giras. Ah, vale. Uy, pago, pago. Perdón, perdón. Es que el Superhéroes Challenge en mi casa yo jugaba así. Ah, pegándose. Sí, porque éramos muy brutos. Es esto. Sabor. Espérate, ¿eh? Un segundo que voy a abrir. Vale, va. Abre la boca, ¿vale? Ahí, muerde, muerde. ¿Pero qué sabe esto? Se me hace bola. No sé qué sabe. Hizo trampa. Se me ha clavado esto con las de Harry Potter. ¡Guau, coto! ¡Uuuh! ¡Qué asco! Ahora, en realidad, es esto. Son grajeas, pero son todas sabores palomitas. ¡Hala, qué guay! Chin, chin. ¿Perdona? Sabe mucho a Jampers. Claro, porque es de mantequilla. Sí, para mí es de mantequilla. No sé cuánto darle a esto. Un siete, un siete. Porque me parece muy curioso que una cosa dulce sepa como a Jampers. Yo le doy un seis. Un seis. Me parece correcto. Peces de chocolate. Esto está relleno de crema de azuqui, chocolate y mochi. Mira qué guay. Eso es ecológico fijo, alguna movida. Ah, sí, huele muy bien. Huele como a la magdalena de toda la vida. Buah, muy rico. Buah. Sí, sí, sí. Sí. Para mí, esto tiene un pedazo de diez. Me encanta. Es que cuando me emociono me gusta hacerlo espectacular. Yo, un nueve y medio. Qué bueno. Magdalena de toda la vida, con chocolate dentro. Pero está muy buena, ¿eh? Bueno, Tormenta, esto ya está acabándose. Y vamos a despedirnos con un... ¡Madre mía! Oreo de cupcake. ¡Madre mía! Voy a tener que aflojar mi cinturón de superhéroe. Buah. Hostia, ya de... Sí, sí, sí. Mmm. Es cierto bueno esto, ¿eh? Está muy bueno. Buah. Yo veo esta Oreo y digo... ¿Qué prefieres? ¿Esta Oreo o a las personas? Pues me cuesta. Tengo que reflexionar. A ti te prefiero antes que a la Oreo. Pero no con todo el mundo tengo este filtro, ¿sabes? O sea... Menos mal que me reservo el diez. Le voy a dar el diez a la Oreo. Mira. Llevo un sujetador. Estoy juntas a ese bizcocho. Y esto ya lo quiero casi a ninguna persona. Le pongo un 9,75 por... Por... Las Oreos han ganado. De media sí, de media. Válida. Te lo mereces. Y ahora para acabar, tenemos aquí... Madre mía. Batido. Acabo de leer lo que contiene y hay uno que no puedo con él. Este sé que no puedo con él, por menos mal. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Cacahuete. Ah, vale. Agítalo. Agítalo con tus poderes un poco así. Con mirada. Ya está. Llevo a ti demasiado. Está bueno. ¿Qué le puntúas? Le falta sobre todo estar frío. Pero es que... ¿Tormenta? Que no lo podías haber congelado. Ya, es que... Con granizo. No me entero. Porque, ¿sabes? Soy tormenta y soy gallega. Entonces allí, con el tema de la lluvia y tal, se me olvida a veces que, ¿sabes? Que no llueve. Bueno, para la próxima ya lo congelo y todo. Pues, este está muy bueno. Un 8,5. Yo a este también le pongo un 8,5. Pues, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Seguid a Carolina por sus redes sociales y suscribiros a su canal si no estáis suscritos. Y suscribiros al mío. Digo yo. Y compartid este vídeo por... Todas las redes sociales. Eso es. Un beso. Uy. Parece que me estoy... En plan, que estoy invocando a alguien. Porque estoy en plan... Eso es, eso es, eso es así.